Gracias, Pau hermosa. Besos y abrazos a todos en su hogar. Hoy estamos vibrando con la energía del enlazador de Mundo Solar. Hoy es muy importante deshacernos de deseos terrenales que nos atan para conectar con nuestra misión de vida. Necesitamos escucharnos más, meditar y acallar esa voz que muchas veces no nos para en la cabeza. Saber que todo sucede por una razón y que estamos conectados todos con todos. Hoy la luna también transita el signo de Sagitario. Vamos a sentirnos más conectados, más alegres y con más ganas de experimentar cosas nuevas. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, ¿qué es lo que estás proyectando con tu poder de la palabra? A veces tienes que tener cuidado de no generar ambientes negativos. Mejor, si estás muy recargado de energía, sal a gritar afuera para no reprimir toda esa energía guardada. Leo, estás mucho más permisivo y complaciente. Te sientes más alegre y divertido. Esto es porque el asteroide Ceres está transitando tu signo. Y esto hace que estés valorando más tu propia creatividad y generando y alentando la creatividad de los otros. Sagitario, hoy la luna transita tu signo. Date tiempo para respirar. Mantener, mantenerte en tu centro. El no fluctuar en las emociones va a ser fundamental para que no se desbalancee tu energía. También presta atención en no hacer juicios precipitados hacia los demás. Para los signos de tierra, Tauro, es importante que destruyas patrones que te nublan la visión y te impiden ver la belleza que flora dentro de ti y en todas las personas y en todo lo que te rodea. Entonces, no hagas juicios y mejor agradece por todas las bendiciones que tienes en tu vida. Virgo, usa tu visión y percepción analítica para identificar más las cosas que te suman a las cosas que te restan. Mercurio, que es tu planeta regente, te mantiene alerta con todos los detalles. Entonces, apunta todo lo que necesites para que puedas transformar y tener una mejor visión de hacia dónde quieres ir. Capricornio, el universo te está mandando a renovar tu yo, tu yo interno. Viene una limpieza profunda del ser. Estos son momentos para construir y reconstruir tu vida. Sobre todo, facetas en tu personalidad para que conectes con tu parte más luminosa. Para los signos de aire, géminis, hoy, quiero que te preguntes, ¿a quién vas a escuchar? ¿A tu parte de luz o a tu parte de oscuridad? Muchas veces la oscuridad y la negatividad te retrasa y la luz te conecta más con tu divinidad. Abraza tu parte oscura, pero sigue identificado con tu parte más luminosa para que ésta crezca y tengas muchas más bendiciones en tu vida. Libra, hoy equilíbrate con el poder de la palabra. Mantente en acción durante todo el día y en la noche observa cuáles son los resultados. Haz una recapitulación de cómo fue tu día, qué pudiste mejorar para que el próximo día sea mejor. Este es un trabajo que te conviene hacer diario. Acuario, pensamientos del pasado recurrentes llegan a tu mente. No los niegues, pero tampoco te enganches con ellos. Mejor mándales muchas bendiciones para que pasen y no se queden vibrando feo en tu interior. Para los signos de agua, cáncer, deseos de viajar, de conectar con el mundo espiritual, abrirte a otra realidad abre tu percepción. Quizás quieras indagar en nuevas culturas, en nuevas filosofías, esas que te hacen sentir mucho más alineado. Por ahí es el camino. Scorpio, hoy es fundamental ir hacia adentro. Ten cuidado con las provocaciones externas y también trata de evitar firmas importantes, ya que Plutón está transitando tu casa 3. Esto te va a hacer también que quizás estés como buscando más pleito en la comunicación. Entonces mejor quédate calladito, respira y observa que tú tienes ese gran poder. Pisces, estás viviendo una situación de mucha expansión. Pregúntate qué deseas expandir, tus miedos, tus sueños. También pregúntate cuál es tu forma de salirte de la realidad de una forma positiva. Trata de meditar, trabajar en ti y reconectar con lo que más deseas en la vida, que es sentirte completo y feliz. Espero que este día puedas reconectar con la luz que habita en tu interior, saber que todo sucede por una razón y que todo es perfecto y lo que es para ti va a llegar en el momento justo. Que tengas un día lleno de amor, de paz y armonía. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.